Bueno, bienvenidos a nuestra suite, la suite 10. Abres la puertita, que es super finita. Y este es el panorama, una silla, una mochila en camino, cama de abajo, que es la derlín, cama de arriba, esta es la mía, un agujerito en la pared, para ver al vecino. Acá está el frigobar, acá está el aire acondicionado, acá hay enchufes, uno para cada uno, y acá, bueno, acá está el bañeiro, básico, ah, mirá, acá hay basura, que no sé cómo se tira la cadena, supongo que es con esto, uy, hay un espejo y todo, qué barba, hay papel, acá está la ducha, y la piletita, y ya está, y espero que no haya agujeritos, ¿no? ¿Y dónde está la luz bo? Acá, ah, sí, todo así en luz, es tu parte, bueno.